Vamos a cambiar de tema, vamos a revisar en este momento la actualización de los casos positivos de COVID-19 en el territorio salvadoreño. Ahí tiene usted casos confirmados, son 104,348. Esta actualización precisamente hasta el día 28 de septiembre. También al lado derecho de su pantalla podemos observar cómo avanza el proceso de vacunación. Son 7,396,969 dosis las que se han aplicado hasta este momento. Ya 4,055,962 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna. Y hay 3,327,590 que recibieron ya una segunda dosis. Vea usted cómo se ha actualizado también este cuadro. Y empezamos a ver 13,417 personas que ya recibieron la tercera dosis que se ha habilitado justo en las últimas horas. Ya las personas mayores de 60 años también si tienen alguna condición en particular de salud que ponga en riesgo su vida, también están habilitados en el sistema para que puedan recibir esta tercera dosis. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se avanza de esta forma en el sistema de vacunación? Bueno, han dicho las autoridades y han mostrado su preocupación por la cantidad de personas en condición grave y crítica que están en este momento en el Hospital El Salvador. Vea usted cómo ha aumentado. Son 386 personas en condición crítica y 804 en condición grave. En total, pues estamos hablando de más de mil personas que en este momento, por su condición, requieren hospitalización, requieren cuidados médicos y de ahí la importancia de no bajar la guardia. Porque aunque ya se hayan recibido dos dosis de la vacuna, siempre existe el riesgo de contagio. Y también existe el riesgo de complicaciones médicas. Por lo tanto, muy importante, usted ya conoce cuáles son esas medidas. El uso de la mascarilla, el lavado constante de manos con agua y con jabón. Y en el caso de que usted no tenga acceso a agua y jabón en este momento, pues el uso de alcohol gel y el distanciamiento físico. Música Música Música